Si toda tu vida quisiste triunfar en la cocina, si siempre deseaste que un plato tuyo salga de una cocina como esta, llegó tu oportunidad de demostrar lo que sos capaz de hacer. Buscamos técnicas, excelencia, sabor y por sobre todo, pasión por la cocina. Si sos jefe de una cocina o chef profesional, si estudias o te gusta cocinar, vos podes ser la próxima gran estrella de la gastronomía argentina. Entra a telefe.com y vos podes convertirte en uno de los dueños de la cocina.